Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy, y yo te estoy quitando mi DNI, acá está una señora que incluso también ella en este sitio. No, no te voy a dar mi DNI. Crávale, Claudia, lo que dice la señora. Señora, un ratito, porque... No, no es justo, no es justo, ellos han estado comiendo... ¡Claudia, crávale! Ella ha estado comiendo... Señora, ¿usted ha estado comiendo ahí con su familiar? Señito, retírese. Ya ha estado comiendo, ¿eh? A mí ha estado comiendo y a nosotros que estamos por la calle. No, no se retire. No se retire, por favor. Yo vengo y ella viene y se me acerca y se ríe conmigo y ya nos viene a infraccionar. ¿Por qué? Diciendo, sépárese. Ya, le dije yo, gracias. Ha estado comiendo, no, ni nada. No, 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 no. Y a las dos, se nada, ya no. ¿Juntas? Ya, ya, ya. Oye, no, mientas. No, miente. Ella está la señora que ha venido. Ella se me está ropediendo y no les ha dicho nada. Yo le acabo de quitar mi DNI porque eso me va a poner la infracción. Que me lleve a la comisaría. Así, quiero que me lleve a la comisaría. Ahí está la señora, señora, usted se lo va a llevar a la comisaría. Por no respetar el metro en la distancia obligatoria. Y ellos, ¿qué han estado comiendo? No, una distancia y un metro en la obligatoria. Estoy separada. Fue contratada por el especial Park de mi disposición. Pruebas, 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 yo sí tengo pruebas, yo sí estoy, yo sí estoy haciendo, yo sí estoy, yo sí tengo pruebas, no me vas a demostrar a mí. Es que ellos han estado allá, ellos han estado ahí, no te voy a dar, llévame a la comisaría, no te voy a volver a dar mi DNI. No te voy a volver a dar mi DNI, llévame a la comisaría, es abusivo, venga por favor a grabar acá, ahí está la comida que han estado comiendo. Ahí han estado juntos y les digo a ellos deben separarnos, son adultos mayores, peor todavía, el adulto mayor tiene más riesgo que yo. Estoy interviniendo a usted, por favor. Pero ¿por qué nos estás interviniendo? Llévame a la comisaría. Gracias, Anaí. Llévame a la comisaría con el patrullero, llévame a la comisaría, que yo sí te tengo aquí grabado. ¿Por qué venimos a... Porque están juntas y no respetan el metro de estancia obligatoria, señora. Oye, oye, te pasaste, te pasaste, te pasaste, te pasaste. No me preocupes. Él piensa que estás hablando con las personas que... Yo, ella viene adelante y otras... ¿Por qué nos hemos reído? Yo estoy en el sitio del banco donde ustedes deben estar reclamando, allá no están respetando ni un metro. Mira, mira, ya la gente donde tú debes estar cuidando, no están respetando el metro. Y yo, que estoy respetando el metro, ¿me quiere llevar? Señor policía, vaya ya al Banco de la Nación. Señora, en el banco hay círculos, están respetando a la malta... No están respetando, yo vengo del Banco de la Nación, solita del Banco de la Nación. Oficial, mira, yo no me... Ya, yo te di, yo a usted, llévame a la comisaría. Llévame, yo te estoy levantando. No. Que no lleve, porque yo, la verdad, no he cometido ninguna infracción. Yo le he retirado el DNI. No, yo he cometido ninguna infracción. En ningún momento. Él me tiene que demostrar a mí, comprueba, porque acá hay cámaras, en él, acá hay cámaras, y en el comercio hay cámaras. Y tú me vas a demostrar a mí que yo he estado por allá, así como tú dices, pegadas. Es tu palabra. ¿El comercio que te dije? Es que no lo que te dije. Vine acá, les constaté, les constaté, les constaté igual, llegados, juntas, les he constatado, juntas, mis personas han hecho la constatación, y ustedes están... Mi persona, y las personas que están acá, y las personas que están en el banco, que yo les estoy...